Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM 1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Los saluda Lía Gelfi desde Ecomedios AM 1220 como cada jueves a las 18 horas Bueno, 18.03 para ser precisa Arrancamos con este programa que les traemos información sobre parques industriales, logísticos, tecnológicos, clúster, en fin, parques eólicos Todo lo que tiene que ver con la agrupación industrial, productiva, logística y toda su cadena de valor Bienvenidos y bienvenido Alejandro Winokur, nuestro experto y compañero de programa, experto en real estate industrial ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué semanita? Hola Lía, buenas tardes Sí, qué semanita La verdad que sí, movida, actividades No te dan respiro No nos permiten No nos permiten aflojar dos segunditos Totalmente, totalmente Bueno, ayer ya todos los medios han cubierto por supuesto El discurso, digamos, sobre las medidas de masa Pero bueno, yo quiero hacer hincapié porque ya inclusive el programa anterior también estuvieron hablando bastante De uno de los conceptos que él habló Esto que hay una crisis energética global complicada Y que Argentina puede ser un gran jugador y que hay que cuidar además todos los recursos Entonces estos conceptos que justo estamos en la previa de la oil and gas Que es la expo del sector de energía y petrolero de referencia y de gas Que va a ser la semana que viene entre el 10 y el 12 Más precisamente en Neuquén va a ser un escenario interesante Porque con la cuestión que estamos viviendo a nivel energética Y lo que se viene, creo que van a estar, los pasillos van a estar interesantes Y los discursos y vamos a ver qué dicen El punto es, a ver, Argentina podría ser un proveedor de energía desde hace mucho tiempo Ese es el punto Entonces hasta que no se tomen decisiones políticas Ya no son, no es un tema de decisiones políticas fuertes No hay de inversión Complicadas No, no, hasta que no se tomen decisiones Sí Vamos a seguir en la utopía de podríamos ser, podríamos ser, podríamos ser Entonces me parece que eso, ojalá, ojalá, exactamente Hay que hacerlo Hay que tomar la decisión y ir para adelante Entonces creo que sí, definitivamente nos cambiaría el contexto en gran medida Sí, sí, sí Y por eso yo, a ver, en Conexión Parques decidimos que vamos a estar Somos media partners de American Oil and Gas Patagonia 2022 Así que vamos a estar presentes Y desde allá vamos a hacer el próximo programa de Conexión Parques Desde el escenario donde van a estar todos los protagonistas, empresas Desde la expo mismo, desde el evento mismo Desde el evento mismo y más precisamente vamos a hacer el programa desde Río Neuquén Distrito Industrial que va a ser nuestro anfitrión durante toda la expo Y bueno, vamos a traerles muchas novedades Por supuesto que en un programa no va a ser suficiente Así que voy a ir compartiéndoles también para próximos programas Bueno, pero también es interesante la reunión que hubo entre el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez y la UIA Es decir, ellos también, digamos, van a estar presentes Y a tal punto que van a realizar el día de la industria de la UIA ¿Dónde la va a realizar? En Neuquén Así que todos los ojos están puestos En el evento En el evento, pero digo, el día de la industria que es el 2 de septiembre Tradicionalmente la UIA hace su discurso anual Y ahí es donde se va, ya se acordó que se va a realizar en Neuquén O sea que, bueno, estamos en la previa Van a ser, hay mucho movimiento Y bueno, y hoy... Sí, y espero que tengamos perdón Y obviamente, y va a ser así Vamos a tener muchas, muchas novedades Mucho contenido para compartir con toda nuestra audiencia Y muchas informaciones de primera mano Ese es el punto Vamos a tener mucha info de primera mano, por suerte Totalmente Bueno, tenemos nuestros tradicionales breves de parque Gerardo Subirana me está haciendo sellas Pero bueno, vamos a esperar un poquito Y los breves de parques de hoy son los siguientes Les vamos a contar un poco qué está pasando por el mundo de los parques Por un lado tenemos al seminario de Zonas Francas Hablando de Neuquén, que se realizó Este seminario fue un seminario híbrido Que fue organizado por la Asociación de Parques Industriales Y el APIA y el municipio de la ciudad de Zapala Y bueno, fue interesante todo el tema de Zonas Francas Y ese contenido también lo vamos a traer a Conexión Parques Es muy importante también llevar adelante Y traer toda la información sobre lo que son zonas francas Para el comercio exterior Dentro de lo que son parques industriales En fin, ahí fue un evento interesante Y hablando de APIA te cuento que también acaba Esto es noticia de ahora Acaba de firmar un convenio de colaboración Con la Asociación para el Desarrollo Social Empresario ADSE Para implementar normas de calidad y sustentabilidad ambiental Así que bueno, los parques socios de esta entidad Que consideren relevante este tipo de gestiones Podrán a través de esta alianza Acceder a normas de calidad y sustentabilidad Beneficiados por un especial tratamiento en el abordaje Así que bueno, eso es un servicio APIA activa Pero bueno, tenemos mucho más Córdoba también muy activo A Castelo Siempre con noticias de Córdoba Y ya tenemos gestiones para hablar con unos empresarios Muy importantes que están radicados en parques industriales Como protagonistas de este programa Que por cierto, hoy tenemos un protagonista Un CEO muy importante para hablar sobre el contexto Que están viviendo las empresas Muy bien, tirantes entre el Parque Industrial de Trelew Y el municipio El presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Trelew Martín Castillo Responsabilizó al coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo Y Economía Social Hugo Svemer Por la caída de los 60 millones de pesos de inversión Que Nación destinó para acondicionar la infraestructura Del casco fabril local Por otro lado, en Formosa El parque industrial de esta ciudad Tuvo ya la radicación de una nueva empresa Con lo cual llegaron a 57 empresas Están trabajando ya de manera efectiva Y generan aproximadamente entre 1.400 y 1.500 puestos de trabajo También se realizó la conexión Una conexión en el Parque Industrial de Paraná Con la circunvalación que han realizado Con lo cual se abrieron ya los sobres de la licitación Para construir en 5 meses la obra Esta obra de circunvalación Para darle más infraestructura al parque industrial Bueno, no quiero monopolizar Estoy así como medio... Podés, podés, podés Podés, podés Pero hoy hubo un evento A ver, hoy hubo un evento muy importante Que tiene que ver con el real estate Y yo quiero que nos cuentes Porque hubo un bloque especial Que... Así es, sí Fue especial Sí, 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 por supuesto Se dedicó a los temas que nos interesan a nosotros Por supuesto, por supuesto Bien, contanos Se llevó a cabo, al igual que ya varios años En los últimos años Sí, el evento de real estate Del diario La Nación Ok Al cual fuimos invitados Y fuimos invitados Para hablar puntualmente De todo lo que tiene que ver Con logística, industria Parques industriales y demás Sí Sí El evento obviamente Toca toda la temática del real estate De todos los mercados Opiniones, construcción y demás Pero a mí lo que me parece importante Es que El día de hoy Percibí Y percibí no por una sensación solamente mía Sino a partir de El diálogo y los comentarios Con mucha gente del sector Sí Que Todo lo que tiene que ver Con el real estate industrial Y volvemos a lo mismo Con industria Logística Y parques industriales Sí Viene tomando No desde ahora Pero Viene tomando Un Un lugar y una preponderancia Muy Pero muy importante Sí Como mercado en general Como mercado de inversiones Como mercado de potencial negocio Como mercado de oportunidades Sí De generar Desarrollos Negocios Trabajo Sí Mucho de todo eso A ver Hicimos un recorrido Por lo que pasa hoy con el mercado Sí ¿Qué está pasando con Con las tierras En parques industriales? Ajá Si querés te voy Mientras vamos charlando Voy tirando algunos datos Exacto Contame Que me gustan los datos Perfecto A la audiencia también Seguro Pero tiene que ver con Qué es lo que viene pasando Con el mercado De tierras De parques industriales Y Con una visión De De oportunidad O de inversión Sí Entonces Cuando miramos A ver Por un lado Y me hago eco Que en programas anteriores Hemos hablado de que Hay muy poca transacción No está pasando nada El mercado está muy detenido Y demás Sí Hablamos de un mercado De la PyME Sí Que Es el que más Nos preocupa O el que más Sobre el cual Habitualmente Trabajamos Y generamos Y generamos Contenido Y generamos El ida y vuelta Para ayudar a la industria Nacional en general Entonces Cuando vemos Esa escala Sí Es muy difícil Sí Que Hablar de Un mercado Con cierto movimiento Cierta dinámica En contraposición Con eso Estamos Hemos encontrado Que Producto Del contexto Sí Del contexto Macro Y socioeconómico En el cual Estamos viviendo Y del cual Ya hemos conversado También Muchas empresas Industrias Multinacionales Además de Empresas financieras Están generando Muchos pesos Sí Que no pueden Terminar O no pueden Destinar Todos A la operación Propia del negocio Sí Están Viendo Oportunidades En real estate Están viendo Oportunidades de inversión Entonces Han empezado A volcar Mucha de Ese dinero De esas inversiones Al mercado industrial Ajá Con Inversiones En parques Industriales Compras de tierra Ajá Inversiones En Compras de ¿Cómo le llaman a eso? Cuando Land banking Land banking Exacto Sí Exacto Sí Que es Nada En Banco de tierras Banco de tierras Y haciéndote tu banco de tierras Exactamente Reservar para negocios Futuros Exactamente ¿Y de qué nivel de inversión Hablamos de eso? Estamos hablando De mucha plata Ajá Tengamos en cuenta Que este tipo De Empresas Compran No menos De 10 hectáreas De terreno En parque industrial Para atesorar Para evaluar Sabiendo que Cualquier proyecto Demanda Varios años Porque tienen la certeza De que dentro de unos años Cuando cambie Los aires De inversión Y el contexto Además acá Todo va a crecer Y va a haber Mucho movimiento ¿Y qué números son esos? Por ejemplo ¿Cuánto se está invirtiendo? ¿Cuánto se vendió? Estamos hablando de inversiones Que arrancan de Los 6, 7, 10 millones de dólares De dólares Wow Exactamente Es mucha plata ¿Y qué más? Contame ¿Qué más surgió? Bueno A ver Un tema no menor Yo te podría agarrar Y te podría decir Que estos últimos Este primer semestre del año ¿Sí? Se han hecho inversiones Se ha Comprado Se ha transaccionado ¿Sí? Te diría Arriba de 50 60 hectáreas De tierra Que en este mercado Es muchísimo Para un semestre Claro Estamos hablando de 50 No tanto Pero estamos hablando De muchos millones de dólares Muchos ¿Sí? Inversiones muy interesantes Bienvenidas para los desarrollistas Sí Para los propietarios De parques Claro Porque eso Por lo menos Permite seguir con la construcción Con la infraestructura Permite seguir invirtiendo Es inyección de capital Claro Porque si no el parque no existe Si no tiene infraestructura Exactamente Eso es interesante Sí Exactamente Para cuando la PyME Este en condiciones de Así es De invertir Igual alguna PyME puede ser No, no Los hay Los hay Los hay Los hay Porque también Invirtiendo Y porque eso también Te genera La posibilidad De querer tener Un rentista En corto Mediano plazo Con lo cual A partir de Tener Entre comillas Agarrado un contrato De alquiler Aceleras una construcción Claro Lo que llamamos El llave en mano El bill to suit ¿Se entiende? Entonces Eso también te genera negocio Del mismo modo ¿Sí? Salieron a la luz A ver Esto lo hablamos En más de una oportunidad Pero me parece bueno Reforzarlo Hoy El mercado logístico O el mercado De depósitos industriales ¿Sí? Está Diríamos que Volvió a Valores históricos De vacancia ¿Qué quiere decir? Hoy estamos en una vacancia De menor al 10% Sí Cercana al 9% Con lo cual De seguir En esta Dirección Podríamos decir Que para fin de año ¿Sí? No va a haber metros disponibles Logísticos En depósitos Con altos estándares Como decimos siempre En clase A ¿Sí? Para alquilar ¿Ok? Hoy Estamos con Muy pocos metros disponibles ¿Sí? Bastante demanda De grandes empresas Para alquilar depósitos ¿Sí? Pocos metros No más de 70 75 mil metros Hoy hay en construcción De depósitos Que estarán ingresando Al mercado Para mitad del año que viene Y fin del año que viene Sí De hecho Tenemos una nota En conexión Parques.ar Así es Puntoar Con todo el informe Que efectivamente Así es Con estos números Y si tenemos en cuenta Que históricamente A lo largo de los últimos 15 años El mercado absorbió Entre 70 y 100 mil metros Por año de depósitos Quiere decir que el mercado Se alquilaron Nuevos 70 o 100 mil metros Esto que estoy diciendo Para fin de año No vamos a tener metros disponibles ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Hay de vuelta ¿Hay oportunidad de crecimiento? Sí mucho Sí mucho Pero hay que apostar Hay que invertir Hay que tener ganas De seguir Bueno ahora que A ver tengamos en claro Que el industrial argentino El desarrollista logístico industrial ¿Sí? Apuesta Y conoce Y prefiere Invertir acá Esa es largoplacista Esta es su tierra Y quiere estar acá Exactamente Exactamente Bueno En Neuquén En Neuquén va a haber muchas inversiones Que tienen que ver con parques industriales Que se están Sí Se están invirtiendo Vamos a Hay clúster también Que se están promocionando Los vamos a conocer Pero además Pero para eso Para terminar de consolidar eso Se necesita que Vaca muerta Sea ¿Sí? Llegue Sea Lo que Desde hace varios años Nos vienen diciendo Que algún día será ¿Se entiende? Entonces Hay que juntar Hay que sentar A La normativa A las autoridades A los inversores A la industria A todos A una mesa Para tomar decisiones E ir para adelante Y crecer definitivamente Así es Así es Y bueno Nos vamos a Parques en el Mundo Con Rubén Chorni Bienvenido A ver dónde vamos hoy Buenas tardes Lía y equipo En Parques por el Mundo Recordamos que hace poco Una delegación cordobesa Encabezada por el ministro De la producción De la provincia Eduardo Acastelo Estuvo en Israel Desarmaron una recorrida En la que les tocó Visitar Un parque industrial Ubicado en la frontera Con el Líbano Y Siria El Dalton Dijeron Que Córdoba Se siente identificada Con Israel En cuanto a la relevancia Que le dan Al desarrollo industrial Y tecnológico Con los parques Como estandartes De competitividad Internacional Por unos días Los cordobeses Se perdieron Asistir A la activación De otro parque Fronterizo En construcción En sociedad Con Jordania Que estaba congelado Desde el cierre Del puente Sobre el río Jordán Que integra Los predios Ubicados en los dos países Sobre ambas márgenes Pero gracias A la mediación De Estados Unidos Y Marruecos El paso de palestinos Así Jordania Y hacia Jordania Por el puente Yenbi Fue liberado Y enseguida Los jefes De Estado De Israel Y Jordania Se reunieron En Amán Para retomar Los lineamientos Del acuerdo de paz Firmado Hace 28 años Justamente El parque industrial Jordán Gatteway Que había quedado En la congeladora Al recrudecer Los enfrentamientos En la región Fue uno De los principales Temas de conversación Aunque Israel Nunca había avanzado Demasiado En su lado Desde 1998 Como si hicieron Los jordanos En esta oportunidad La consigna es Más empleo Economías fuertes Prosperidad Y paz duradera Eso fue lo que Tutió El nuevo Primer ministro De Israel Yair Lapita Israel ahora Promete activar Uno de los pilares De aquella fumata De paz El emprendimiento De proyectos Fabriles Binacionales Que asegura El flujo De ida y vuelta De personas De un lado Al otro Del río Completará De inmediato La terminal aérea Y la dotará De instalaciones Para el confort De los empresarios E invitados Que lleguen Desde la parte Jordana Por motivos De negocios La infraestructura Está en marcha Solo hará falta Materializar Ya no El puente De material Que se encuentra Terminado Sino El de una De las cadenas De valor De las empresas Instaladas En uno Y otro lado Muchas gracias Y será hasta La semana que viene Muy bien Seguimos acá En conexión Parques Y bueno Les cuento Que vamos a tener A Cris Dattola Hablando de la agenda PYME De la semana Vamos a charlar Con él Y por supuesto Nuestro entrevistado De hoy Es el CEO Gabriel Vinitsky De Logging Pharma Para analizar El contexto Pero vamos Con un poquito Más de breves De parques Les cuento Que el parque Industrial De La Rioja Demanda más Energía Se encuentra En su máximo Histórico Con una previsión De crecimiento De un 25% En el 2022 Y un 30% Adicional En 2023 Este es el primer indicador Que predice Productividad Y generación De trabajo Y refleja El esfuerzo Conjunto Público Privado Esto es lo que Tuiteó El Ministerio De Trabajo Empleo E Industria Rioja Muy bien Bueno Ya tenemos Por supuesto En línea A Cris Dato La vamos a hablar Con él Y vamos Con sus auspiciantes Por favor Desde el día Uno estamos transformando Y no paramos Porque tenemos Un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Cristian Buenas tardes Bienvenido A Conexión Parques Muy buenas tardes Lía ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien Bueno ¿Qué semanita? Contanos ¿Cómo es la agenda PyME De esta semana? ¿Cuál es la agenda De Somos PyME? La verdad Que es muy complejo Todo Obviamente Hace 4 o 5 semanas Que es la que renunció Guzmán Todo el mundo empresarial Estaba con muchas Explicativas Había mucha complejidad Ahí A ver qué Que iba a pasar Creo que La llegada de masa Desactiva un poco Y lleva a los mercados Cierta tranquilidad Y vamos a ver Qué pasa Con las nuevas medidas Que anunció Este superministro De la nación Que dijo Que no es super Que no es nada de super Es verdad Es verdad Pero bueno Concentra mucho Muchas secretarías Y mucho poder Sobre todo En lo que es La negociación Con el Fondo Monetario Internacional Y con todo lo que es La agenda Económica Argentina Así que Me parece Que el conflicto Político Que había En ese sector De esta coalición De gobierno Empieza A mermar Un poco Y Con cierta Autonomía Política Masa Que es la parte De los líderes De esta coalición De gobierno Junto con Alberto Y Cristina Va a permitir Solucionar Cierta parte De la De la política Y vamos a ver Cómo impacta Esto en la economía Porque los desafíos Que tiene Masa Son Los mismos Que tenía Guzmán Y los mismos Que tenía Batakis Sobre todo Ver qué pasa Con este Desdoblamiento El tipo de cambio Cómo afecta esto A los empresarios Que ya lo sabemos Todo El tema De las importaciones Justo en el Ayer habló Masa Sobre Los problemas Que hubo Con respecto A algunas avivadas De empresarios De 720 Empresas Dijo Específicamente Que van a tener Que dar explicaciones En esa triangulación A la hora de importar Porque eran Empresas exportadoras Así que vamos a ver Cómo se empieza A desarrollar Creo que hay Dos buenas En esta Esta suerte De super ministerio Que van a acompañar En las secretarías Tanto La llegada De Tombolini A la Secretaría De Comercio Como de De Mendiguren A la parte industrial O de desarrollo productivo Que los empresarios Ya los conocen Y creo que lo ven Con buenos ojos Sí, sí, sí Sí, esperemos Que los tiempos También Sean Rápidos Para Acomodar Un poquito El barco Porque las pymes Están paradas No tienen insumos Hay muchas Hay muchas Que dicen Estar paradas Sin insumos Entonces Bueno Hay mucha complejidad Vos sabés que el mundo Pyme es muy heterogéneo Sí Hay pymes Que no tienen insumos Porque no pueden importar Hay pymes Que no tienen Precios de referencia Porque no saben A qué dólar Darle Prestar la atención Justamente El domingo pasado Hablábamos Somos pymes Con un bodeguero Que Ellos exportan Al precio Del dólar Oficial Pero Tienen insumos Locales Al precio Del dólar Blue Con lo cual Tienen un desfasaje Económico Muy complejo Que tienen que superar Por eso Hablaba Al comienzo De cómo van a resolver El tema Del noblamiento Del tipo de cambio Porque Hay muchos tipos De cambio Y la verdad Que no les favorecen A los empresarios Totalmente Totalmente No pueden No pueden No pueden Organizar La producción Así que bueno Este Habrá Tal vez Habrá Más Medidas Entre No sé O Anuncios Entre Hoy Mañana Y ya Con calma El fin de semana El domingo Entonces Vamos a esperar La audiencia En Pymes En la red Exactamente Vamos a ver Qué pasa En estos días Me parece Que va a haber También Mucha expectativa Por los próximos 30 45 días De este Nuevo Ministro Que es Maza Y vamos a ver Cómo empieza A resolver Si adelantó Que se iba a juntar Con Agrupaciones Empresariales Muchas Que Representan Empresarios Pymes La semana Que viene Y los va a poner En contacto También Con muchos Sindicalismos Comparten Sindicalismo Para ver El tema De los salarios Que eso Repercute Directo En costos En costos Y en el precio Final Que consumimos Todos los argentinos Con lo cual Me parece Que ahí hay Uno de los Grandes Desafíos Que tiene Maza Es ver Cómo Desactiva Esa bomba De tiempo Que tiene Que tiene Con los salarios De las personas Que hoy Están Trabajando Están Al límite De la línea De pobreza Y las empresas Pymes Que también Están Al límite De la rentabilidad Es muy complejo Es muy complejo Muchísimas gracias Cristian Y hasta el jueves Próximo Muchas gracias A vos Lía Y hasta el jueves Que viene Saludos Saludos Bueno era Cristian Dátola De Somos Pymes Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte Cómo prevenir Dengue Zika Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua Estancada De recipientes Reemplaza Con tierra O arena El agua De tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia Floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y LinkedIn Y sé parte De la comunidad productiva Muy bien Seguimos en Conexión Parques Y ahora nos vamos al norte Porque ya anunciaron Expo Juy Se llama Expo Juy Que es como Expo Juy Digamos Lo traduzco Pero Expo Juy Reflejará El potencial exportador De la producción local Jujuy También O sea Estamos hablando En Neuquén Pero también Jujuy Todo el norte Tiene un potencial Tremendo Vinculado Con toda su producción local Y también con la minería Que ya lo hemos hablado En este programa Bueno La muestra va a ser Entre el 7 Y el 16 De octubre Y ya está abierta La convocatoria Empresas Y organismos Hacía cuatro años Que no se realizaba Pero esta es su Edición número 15 Y va a volver Con producciones Que sostiene La economía local Como la tabacalera Azucarera Citrícola Energía Litio Y cannabis Entre otras Son 130 Están De distintas Empresas Y organismos Públicos Y privados De Jujuy Y contará Con la participación De expositores De otras provincias Y de países vecinos De Brasil Bolivia Chile Paraguay Así que bueno Mirá Dame dos minutos Dale Y del 7 Al 16 De octubre Ya me parece Que me voy Para Jujuy Dos minutos Dale Hablando Hablando De eso La verdad Que me gustaría Ir mucho A Jujuy Y Bueno Yo vivía Allá Así que tengo Tengo mi almita En Jujuy Desde los Primeros años De vida Muy bien Y nos vamos Con el protagonista ¿Qué te parece Alejandro? Vamos Vamos a Seguir hablando De Coyuntura Pero En este Momento Del lado De la empresa Del lado De la PYME Tenemos en línea A Gabriel Vinisky Gerente General De Lodging Pharma Buenas tardes Gabriel Lía Guelfi Alejandro Winokur Te damos la bienvenida A Conexión Parques Buenas tardes Lía Alejandro ¿Cómo están? Muy bien Gracias por esta Comunicación Y sobre todo En una semana Tan Tan movida Tener tu voz Para nosotros Es Es muy importante Y justo Con Además Anuncios Y Cambio De Ministros A Super Ministro ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo viste los anuncios? Empezando por ahí Digamos Bien Tal como Mencionás Son anuncios Y cuando Me refiero Anuncios Son Grandes Títulos Pero lo importante Al menos Desde mi visión Es Profundizar Conocer Los contenidos Y fundamentalmente La implementación ¿Cuándo? Y cómo Se van a implementar ¿Sí? Sí Sí Que por supuesto Van a pasar Varios días Y en tanto Las empresas Tienen que seguir Trabajando ¿Cómo están Trabajando hoy Las empresas Como Lodging Pharma Y las empresas Que además Están en el En Pacheco En el Parque Industrial De Pacheco Donde ustedes Están radicados Bien Mira El panorama Macroeconómico Actual Y El impacto Que nos generan Las empresas Genera Varios Frentes Abiertos Y que Todavía Lamentablemente Vemos que No están Resueltos Y cuando hablamos De De varios Frentes Podemos hablar Por ejemplo De la importante Brecha Que existe Entre el dólar Oficial Y los múltiples Tipos de dólar Que disponemos Por otro lado También La La Gran Inflación Que vamos teniendo En el transcurso De los últimos meses Y particularmente En julio Distintas fuentes Van adelantando Que Podría ser Equivalente A 7 8 puntos Otro tema También Que Es un frente Abierto Es el Déficit Fiscal Otro tema También Es Las Declinantes Reservas Del Banco Central También Lo que sufrimos La Alta presión Impositiva Y Por último Podría mencionar Que Se va Percibiendo Que la economía Se va Estancando Entonces Esa combinación De 4 5 5 Cosas Si no se resuelven Es bastante Es bastante complejo Y crítico Para Las Empresas ¿Cómo estás Gabriel La pregunta Que te quería Hacer Era Con todo Esto Que estás Contando ¿Cómo Está Hoy Login Farma Digo Cómo Está En términos En general En términos De operación En términos De Su estado Financiero Económico Sus proyecciones Y cómo Podría Estar ¿Sí? En otro Contexto Bien Bien Hoy Nosotros Estamos Estamos Muy bien Arrancamos Hace 4 años Con Login En En aquel Entonces Teníamos La planta Totalmente Vacía Éramos Muy Muy poquitas Personas Trabajando Y Fuimos Creciendo Fuimos Evolucionando Fuimos Captando Clientes E inclusive La pandemia Que a muchos Rubros Y a muchas Compañías Los perjudicó Drásticamente A nosotros En cierta forma Nos Benefició Porque somos Un Operador Logístico Focalizado En el mundo De la salud En definitiva En aquel Entonces Crecimos Mucho Incorporamos Gente Incorporamos Vehículos Sumamos Metros Aperturamos Sucursales En el interior Y en definitiva Hoy Estamos Estamos Muy bien ¿Cómo Podríamos Estar? Es una Pregunta Difícil Entiendo ¿Cómo ¿Cómo Querrían? ¿Dónde Querrías? Y nosotros Queremos Seguir Creciendo Queremos Seguir Incorporando Gente Queremos Seguir Tomando Más Metros Incorporando Más Unidades Y en definitiva Poco a poco Lo Vamos Haciendo Lo que nosotros Siempre Mencionamos Cuando Comenzamos En la Planta De Zona Norte Teníamos 20.000 Metros Vacíos Hoy En esa Planta Ya Tenemos Los 20.000 Primeros Metros Llenos Y los Segundos 20.000 Casi Llenos Entonces Estamos Ya Imaginando Tomar Otros 20.000 En ese Predio Para Seguir Creciendo Porque Lo que Vamos Percibiendo Es que Tenemos Mucha Buena Recepción De Clientes Potenciales Clientes Para Seguir Desarrollando Lo que Hacemos Claro Y ese Crecimiento Imagino Que También Es un Crecimiento En Empleo ¿No? En Generación De Nuevo Empleo ¿Cómo Cuando Es tan Rápido Gestionar Ese Crecimiento Y Conseguir Personal Adecuado Suele Complicarse ¿Cómo Gestionaron Ustedes Los Recursos Humanos Y Si Realmente Están Pudiendo Cubrir Todas Las Vacantes Con 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 El Mercado Laboral Bien Eh Como Lo fuimos Cubriendo Eh Nosotros Tenemos Eh Relación Con 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 El Municipio Tenemos Relación Con Universidades Eh Tenemos Esquema De 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 Pasantías Tenemos Distintas Fuentes De 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 Ingreso De Personal De Todas Formas A Medida Que Tenemos Búsquedas Más Calificadas Realmente Cuesta Cuesta Más Eh Inclusive También Eh Con 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 Tema De La Pandemia Hubieron Algunas Cuestiones Que Que Se Aceleraron Por Ejemplo Nosotros Nos Tuvimos Que Adaptar Desde Los Los Sistemas Desde También La Modalidad Híbrida Eh Porque Hoy Casi Todos Inclusive Más Aún La Gente Eh Jovencita Busca Eso Y En Definitiva Nos tuvimos Que Adaptar Y Y Más Acá De Todo Esto Nos Nos Cuesta Conseguir Gente Eh Para Puestos Eh Un Poquito Más Complejos Como Por Ejemplo Todo Lo Que Es Proyectos Todo Lo Que Es Ingeniería Todo Lo Que Es Sistemas Nos Cuesta Y Es El Gran Desafío Que Estamos Atravesando Para Seguir Captando Talentos Pero No Es Fácil No Es Sencillo Gabriel ¿Cómo Está Hoy La Industria A ver Como Lo Planteaste Vos Que Son Una Empresa Logística De Para La Salud Ok Digo Con Ese Con Ese Ancho De Banda Con Toda Esa Apertura ¿Cómo Está Hoy La Industria Si Querés Primero De La Salud Y Si Querés La Industria Logística En General Bien La La Industria De La Salud Es Una Industria Que En General Siempre Siempre Anda Relativamente Bien Es Bastante Estable De hecho Dentro Del Mundo De La Salud Existen Distintos Mercados Para Llamarlo De Alguna Forma Están Todos Los Mercados O Todo El Mercado Mejor Dicho De Productos De Alto Valor Y Poco Volumen Como Por Por Ejemplo Aquellos Productos Oncológicos HIV Esclerosis Múltiple Que Ese Mercado Es Un Mercado De Vanguardia Un Mercado En el Cual Se Está Invirtiendo Mucho Y Dentro De Desinversión También Logísticamente Requieren Soluciones De Valor Soluciones Logísticas Complejas Más Es Es Un Segmento Un NICHO De Mercado Que Nosotros Apuntamos Captamos Y Conocemos Muy Bien Y Después Está El Otro Mundo Que Sería El Ambulatorio En El Cual Se Vende Mucho Volumen Y Es Menor Valor Y Requiere Soluciones Logísticas Menos Sofisticadas Que El Mercado Anterior O sea El Mercado De La Salud Anda Bien Con 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 Estos Diferenciales Que Cada Vez Se Se Marcan Más Esas Diferencias Y El Mercado Logístico Es Un Mercado Que Creo Que También Con La Llegada De La Pandemia Se Empezó A Conocer Mucho Más Se Empezó A Valorar Mucho Más Y La Logística Tomó Un Rol Protagónico Muy Muy Fuerte Muy Importante En El Cual Muchas Compañías Decidieron Pensar La Logística De Una Forma Diferente A Lo Que Desarrollaban Antes En Nuestro Caso Particular Con La Llegada De La Pandemia Varias Compañías Nos Contactaron Porque Desarrollaban La Logística De Manera Propia Y Bueno Fue El Punta Pie Para Repensar Su Su Estrategia Y En Definitiva Tercerizar Los Servicios De Almacén De Distribución Con Nosotros O Con Otros Sopladores Logísticos Es decir Que Yo veo A la Industria Logística Bien Y También Veo Que Las Compañías En General De Tendencia Están Apostando Invirtiendo Poniendo Mucha Tecnología Muchos Sistemas Que Es Elemental Está Claro Está Claro ¿Cómo Es La Digo ¿Qué Políticas Respecto De Temas De Sustentabilidad Medio Ambientales Y Demás Utilizan Hoy O Aplican Hoy De Vuelta Industria De La Salud Y Si Queres Redireccionarlo A Una Empresa Como Login Dale Vamos Por ese Lado Logístico Bien Nosotros Tenemos Un 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 Reporte Anual Eh En el Cual Eh Básicamente Tratamos De 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 Todo lo Que Desarrollamos De Todo lo Que Hacemos Medirlo Y Y Cuidar El Medio Ambiente Por ejemplo Todo lo Que es La La Utilización De Herramientas Que Que No Contaminen Por ejemplo Dentro De Nuestra Planta Tenemos Todo lo Que son Auto Elevadores Eléctricos O sea Eh Somos Muy Muy Rigurosos Con eso Lo Lo Medimos Todo lo Que Desarrollamos Lo Medimos Y Lo Volcamos En Nuestro Reporte E Inclusive Linkeándolo Con 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 La Industria De La Salud La Industria De La Salud Valora Esto De En General Todas Las Plantas Farmacéuticas Eh Disponen De De Estos Esquemas Y También Cuando Contratan Proveedores Dentro De Los Requerimientos Piden Que Se Cumplan Eh Ciertos Aspectos Que Nosotros Eh Por Supuesto Cumplimos Eh Gabriel Yo Quiero Ir Al A Más A Tu Trayectoria A Tu Tu Rol Como Empresario ¿Hace Cuánto Que Ocupas El Lugar De Sio En Lo Shin Farma Cuatro Casi Cuatro Años Desde Octubre De 2018 Que Ahí Ingresé Y Armamos Eh La Compañía Sí Claro Claro Porque Es Muy Joven La El Creador Pero La Armaron Eh Cuando Decís Armamos La Compañía Eh Quienes La La Integran A Ese Esa Mesa Además De Vos Hay Un Grupo De Accionistas Que Que Están Involucrados En El Mundo De La Salud Hace Años Eh Y En Definitiva Lo Que Se Pretendía Hacer En Aquel Entonces Desarrollar Un Operador Logístico De Vanguardia Vinculado Al Mundo De La Salud Claro Que Conociera Bien El Segmento Que Conociera Bien El Segmento Y Que Desarrolle Soluciones Que Hoy Al Menos En La Argentina No Existen Porque Hoy Hay Distintos Proveedores Que Desarrollan Soluciones Para El Mercado De La Salud Y También Para Otros Mercados Pero El Mercado De La Salud Es Bastante Particular Y Hay Algunas Cuestiones Que Por Ejemplo Lo Que Es El Cross Dock La Central De Transferencia Hay Una Disposición Del Atmat Que Sugiere Que Cross Dock Esa Central De Transferencia Esté Climatizado En Definitiva Somos El Primer Operador Logístico Que Es Una Fuerte Inversión En Que Eso Esté Climatizado Después Por Ejemplo Todas Nuestras Nuestros Docks De Carga Y De Descarga Tienen Cortinas De Aire Nosotros Tenemos Distintos Niveles De Temperatura En La Planta Tenemos Cámaras De Ultrafrío De Menos 70 Grados O sea Desarrollamos Algo Bien Boutique Bien Pensado Para El Mundo De La Salud Y Si Ustedes Estuviesen Caminando Nuestra Planta No Van A Poder Encontrar Ningún Producto Que No Tenga Que Ver Con El Mundo De La Salud Cuando Digo El Mundo De La Salud Me Refiero Medicamentos Productos Cosméticos Tecnología Médica Claro Toda La Toda La Cadena Médica Si Bueno Tenemos Que Ir Tienen En Vistas Tienen Una Nueva Radicación Una Nueva Nave Otro Centro En Otra Parte De De La Provincia De Buenos Aires O Del País Nosotros Más Allá Del Crecimiento Que Vemos En En La Planta Principal Actual Que Están Tortuguitas Si Estamos Aperturando Distintas Sucursales En El Interior Del País Hoy Ya Tenemos Varias Y La idea Seguir Creciendo Y Que Estas Sucursales Sean Lo Que Nosotros Llamamos Plataformas Logísticas En Las Cuales Este La Infraestructura Adecuada Para Poder Operar Los Productos Que Desarrollamos Que Manipulamos En Los Cuales Se Puedan Aplicar Los Protocolos Que Exigen Las Buenas Prácticas Farmacéuticas En Donde Tengamos Freezers En Donde Tengamos Cámaras De hecho Tenemos Distintas Sucursales Por El País Alrededor Del País Y Ahora Estamos En Un Plan De Expansión En Todo Lo Que Es El Sur Del País Bueno Van Tienen Y Un Contexto Además Como Como Planifica Un CIO Con Este Contexto Todo Ese Crecimiento ¿Cuál Es La Clave? Es Difícil Yo creo Que Hay Una Parte De Intuición Y También Otra Parte De Estar Muy Vinculado Con 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 Los Clientes En Donde Uno Trata De Entender Hacia Dónde Van Que Es Lo Que Necesitan Que Tipo De Productos Van A Lanzar Que Complejidades Van A Tener Y También Que Los Clientes Sean Parte Del Desarrollo Porque Más Allá De Escucharlos De Conocer También Al Involucrarlos Son Partes Son Socios Estratégicos De Este Desarrollo Y En Definitiva Cuando Los Escuchamos Sabemos Hacia Dónde Tenemos Que Ir Y También Ellos Valoran Esa Posibilidad Y Nos Vamos Guiando Mutuamente Entonces Yo Considero Que Es Sumamente Valioso Poder Tener Un Vínculo Muy Cercano Con El Mercado Con Los Clientes Escucharlos E Ir Para El Lado Que Ellos Necesitan Ir Claro Y Todo El Tema De Los Costos Logísticos Que Son Uno De Los Más Importantes En Los Productos Y Con Con Tanto Cambio Cómo Lo Están Manejando A Nivel Precios Cuando Ustedes Hacen Su Presupuesto De Servicio Pero Ya Cambia Todo Con Tanta Velocidad Cómo Lo Manejan En Esa Relación Con El Cliente Y En Un Contexto De Tanto Cambio Nosotros En General Tenemos Un Índice Que Es El Índice CEDOL Que Tiene Distintos Componentes Del Mundo Logístico En Donde Los Conceptos Más Importantes Es Mano De Obra Y Combustible Y En Definitiva Tenemos Estipulado Cada Tres Meses Un Ajuste El Tema Que En Esta Con Y En El Cual Posiblemente De Un Mes Al Otro El Incremento Es Tan Notable Estamos Conversando Con Nuestros Clientes Para Anticipar Esa Aplicación Y No Esperar A Los 90 Días Y En Definitiva Más Allá De Que No Es Sencillo Terminan Entendiendo Y Terminan Apoyándonos En Algunos Casos Es Más Fácil Y En Otros Menos Fácil Pero Es Una Cuestión Que Tenemos Que Plantear Exponer Y Resolver Porque Si no Se Hace Muy Cuesta Arriba Gabriel Gabriel Recién Hace Un ratito Decías Cuatro Años De Login Farma Si Y En Cuatro Años La Pusiste En Un Lugar Que Me Parece Que A ver Más Que Meritorio Creo Que Que Debes Estar Muy Contento Pero Me Encantaría Y Por Lo menos Que La Gente Sepa De Donde Venís Digo De Donde Venís En Cuanto A Trayectoria Para Hoy Manejar A Una De Las Empresas De Logística De La Salud Más Importantes ¿Cuál Es Todo Ese Backup Que Traés Atrás Bien Bien Bueno Yo Arranqué Hace Muchos Años En El Mundo Logístico Que Realmente Me Apasiona Me Gusta Mucho Yo Arranqué Hace Veinte Años En Andriani En Un Plan De Jóvenes Profesionales Y Fui Conociendo Distintos Sectores Dentro De La Compañía Ingeniería Administración Finanzas El Sector Comercial Y Y Varios Más Y En Definitiva En Aquel Entonces Me Vieron Un Perfil Más Comercial En El Cual Me Sentí Muy Cómodo Me Desarrollé Y Mi Última Posición En Andriani Fue Gerente Comercial Y Particularmente Del Segmento De La Salud Hasta Que Entonces Invertiste En Tu Propio Empresa Se Mancipó Se Mancipó No Pero Muy Interesante Toda La Trayectoria Además Bueno Si Adriani Efectivamente Tiene Estos Programas Que Y Mucha Y Mucha Gente Una Gran Escuela También Para Toda La Logística Pero Bueno Sin Login O A ver Es Una Política De La Compañía Es Un Pensamiento Tuyo Como Cabeza De La Compañía Si Siguen Apostando En El País Alguna En Algún Momento Se Les Cruzó Salir Invertir Afuera Hacer Otras Cosas Nosotros Pensamos Y Somos Convencidos Que Hay Que Invertir Permanentemente Que No Queda Otra Y Dentro De Ese Pensamiento Por Supuesto En El País Y De A Poco Estamos Pensando A Partir De Lo Que Manifiestan Distintos Clientes Evaluar La Posibilidad De Desarrollarnos En Algún País Vecino Pero Todavía Es Muy Pronto Como Para Avanzar Pero Lo estamos Evaluando Porque Hay muchas Compañías Multinacionales Que Les gustó La experiencia La implementación Y el resultado De la operación Y en definitiva Nos están Impulsando Para que Peguemos El salto Y nos animemos A A Estar Más allá De Argentina En algún Otro País Cercano Muy bien Gabriel Bueno Ojalá Que ese Crecimiento Sea Sostenible Y Pronto Digamos Que el contexto Lo permita También Porque eso Va a ser Más trabajo Para todos Así que Van a Digamos Vamos a pasar De ser La La boutique De éxito Del mundo De la salud A ya tener Muchas Muchas Locaciones Y estar En otro país Así que Sería fantástico Y Mucho éxito En ese camino Y Gracias Gracias por tu tiempo Gracias a ustedes Un gusto Y todo lo mejor Gracias Gracias Gabriel Bueno Hablamos con Gabriel Vinisky Gerente general De Login Pharma Muy interesante Conocer Login Pharma No sé si Bueno Nuestra audiencia Conoce bien Cómo es este segmento De la salud Y de la logística En particular Y bueno Como él dijo Hay que esperar Con respecto al contexto Y hay que esperar La letra chica Por ahora Son anuncios Y Pero una vez más Perdón Que te interrumpo Te perdono Trato siempre De remarcar Estas situaciones Una pyme argentina Por eso digo Una pyme Sí Donde Lo dijo Empezó Muy chiquito Muy pocos Y le apuesta Y trabajó Se pudo Se pudo hacer En Argentina se puede Y tiene cabeza Y fue para adelante Y bueno Hoy es lo que es Así es Estamos acá en Argentina Y hay que ponerle fuerza A este país Hay que Hay que Hay que seguir apostando Para el país Muy bien Nos Estoy con ustedes El próximo jueves Desde Oil and Gas Neuquén Y con todas las novedades De La energía Qué va a pasar Y qué van a decir Los protagonistas Chau Hasta el próximo jueves Buena semana Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura adecuada Inversión eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos los motivos Para relocalizar su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través De la agilidad De la agilidad